Entonces saltas a este grupo de realidad aumentada y empiezas a tocar algo que se acerca más al objetivo que tú tenías. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento? Pues la verdad es que yo, o sea, me encantaba el trabajo, probablemente dicho. Me encantaba tener las gafas de realidad virtual. Era realidad virtual en esa época. Es verdad que la realidad virtual me gustaba, pero yo tenía el problema de que tengo migraña crónica. Entonces la luz de las propias gafas no era lo más adecuado para cuando tienes que estar testeando algo mucho tiempo. Y además yo tengo cinetosis, es decir, lo de que te mareas cuando... Igual que te mareas en los coches, eso es cinetosis normal, la que te produce la realidad virtual se llama cinetosis visualmente inducida. Los movimientos, ¿no? De estar soparada y que se muevan... Es porque no hay equilibrio, digamos que no hay... No corresponden exactamente la imagen que estás viendo con lo que te está detectando el oído interno y tal. Entonces te mareas igual que en el coche. Me gustó lo del coche, pero en lo opuesto. Y claro, yo teniendo las dos se hacía complicado, pero es verdad que el 80% de las cosas lo podía hacer sin ponerme las gafas, así que no había muchos problemas. Me gustaba muchísimo, muchísimo. Pero es verdad que con el tiempo me fui alejando, como pasaba en estas empresas, me fui alejando de la parte más técnica y yo no quería eso. Así que cuando ya llegué a un punto más crítico, donde de verdad notaba que mi carrera profesional tenía que seguir por otro sitio, probé la experiencia opuesta. Pasé de una empresa de no sé cuánto tiene Indra, cinco mil personas, o sea... Un montón. Creo que eran más de diez mil en su momento. A una startup de diez. Yo era la única desarrolladora de videojuegos, pero estaban haciendo un proyecto muy afín al tipo de perfil que tenía yo. Porque eran pruebas de neuropsicología, que eran lo que yo había estado haciendo en mis prácticas cuando hice la psicología clínica. Sí. Pruebas de neuropsicología, rehabilitación neuropsicológica, con muestras de laboratorio, que son las que yo analizaba cuando hacía el FP, en un juego de Android, WebGL y iOS. Sí. Oye, encajaba todo. Aquí estoy. Hola. Eso para ti. No me conocíais, pero me necesitáis. No, pero me encajé muy bien con el resto del equipo. Les tengo muchísimo cariño. Era una startup chiquitita. Pero hacían cositas muy, 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 muy chulas. Y nada, ahí me metí de cabeza y desarrollamos Spot Warriors, que era un juego para la detección precoz de enfermedades desatendidas y el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial para poder... O sea, los datos del juego se analizaban después y se entrenaban los algoritmos y tal. Y luego se aplicaba muestras para ver si un montón de gente, digamos, detectando malaria, el mentiasis o otro tipo de hemoglobinopatía, ¿vale? Equivalía a expertos, ¿no? Si se podía hacer crowdsourcing de datos. Y hace poco sacaron un artículo, publicaron un artículo científico al respecto y parece que funcionó bien. Sí, que bueno. Sigue entonces la empresa... O bueno, el proyecto al menos. La empresa está. Es una empresa muy, muy chula, muy de carácter social, ¿no? El proyecto sigue disponible en Android, iOS y WebGL. Así que quien quiera hacer un Tinder de malaria para ver si la vuestra tiene malaria o no, es más interesante que el Tinder original. Qué bueno. Genial. Y allí, ¿cuánto estuviste más o menos? Yo creo que estuve alrededor del año también, entre diseño y desarrollo, un año más o menos. Yo te digo que sí, o sea, mira, voy a hacer un disclaimer, ¿vale? Por aquí. Disclaimer. Soy malísima con las fechas. Si no las tengo por escrito, no tengo ni idea de cuándo ha pasado nada. Así que no fíéis. Cuando digo un año pueden ser seis meses, un año y medio, dos. O sea, algo así. Que vayan al LinkedIn, ¿no? Sí, en LinkedIn están las fechas exactas. Que luego dejaremos todo en la descripción, así que podéis echar un vistazo para confirmar fechas. La verdad es que te debería aprender la timeline. Además, es que toda vez que me preguntan, ¿cuándo llevas trabajando? Digo, es que se actualiza cada día. Quiero decir, ¿cómo voy a llevar la cuenta? Pero sí. Sí, estuve más o menos un año. Y de ahí es cuando ya saltaste a trabajar en Unity, ¿puede ser? En Unity. Me fui al Reino Unido. De hecho, vi yo la pandemia. Y en mitad de la pandemia yo me sentía un poquito en plan encerrada además, ¿no? O sea, creo que nos pasa a todo el mundo. Hay quien aprendía a cocinar, hay quien aprendía idiomas. A mí me apetecía trabajar en una empresa angloparlante porque quería... Digamos que el inglés era una de esas espinitas que tenía yo clavadas. De que notaba que me estaba cerrando en muchas puestas, en muchos puestos de trabajo. Sabía suficiente como para desenvolverme, pero no suficiente como para sentirme yo como... Como confiadas. Confiada con el idioma, ¿no? Entonces ya había rechazado, por ejemplo, conferencias o menciones internacionales porque lo iba a tener que recibir en inglés. Y eso no me gustaba. Así que estuve buscando trabajo en empresas angloparlantes. Y de hecho estuve en un proceso de selección que llegué hasta el final y me pareció súper guay. Porque era una empresa que yo le tenía mucho cariño. Y con Unity también estuve en el proceso. Son los dos únicos que eché el currículo, los dos únicos que hice. Y con Unity sí que llegó al final. Solo que uno de los requisitos que me pusieron era que tenía que mudarme a Reino Unido. Así que estuve dos años y pico viviendo en Reino Unido y trabajando en Unity, el motor, el infame motor a la de hoy. Todo ese tiempo como developer support en Genia. Luego si quieres nos cuentas un poco qué ha pasado ahí porque yo lo he pillado de rebote, pero... Uf, sí, te cuento lo que quieras. O sea, luego puedes preguntar por la guerra de los motores. Sí, sí, es interesante. Es un tema. ¿Y allí qué tipo de cosas hacías? Supongo que tema interno, ¿no? Del propio motor y... Más o menos. El motor de Unity está escrito en C++. Yo no sé C++. Es una de esas cosas que de verdad o te lo enseñan en la universidad o no te lo enseñan en la universidad. Y yo no he sido de esas personas que le he dado para aprender C++. A mí los punteros me dan escalofríos. Entonces yo lo que hacía era, digamos, asistencia técnica especializada. Es decir, si por ejemplo venía desde un equipo muy chiquitito de dos personas a Ubisoft, ¿vale? Tenía un problema, por ejemplo, con Unity Cloud Build, que es el entorno de integración continua que tiene Unity. Pues abrían un ticket y era yo la persona que tenía contacto directo con ese equipo. Y de ahí podían pasar tres cosas o que fuera error suyo y tuvieran que cambiar algo. Así que yo le daba una orientación más o menos elaborada, dependiendo un poco del contexto, ¿no? De cómo solucionar el problema. Si era un problema del propio motor, pues yo elevaba, digamos, la incidencia al equipo de desarrollo del motor. Y si era un problema, por ejemplo, con el propio entorno de integración continua, pues lo miraba yo por ahí, hacía mis pruebas, replicaba, intentaba extender hacia Benchmark, ese tipo de cosas. Era como servicio técnico especializado. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, la verdad, súper enriquecedor porque en esos dos años y medio he podido ver proyectos de cientos y cientos de equipos. Desde equipos muy pequeñitos a equipos muy grandes, no siempre necesitaba, digamos, muchos detalles del proyecto, pero normalmente sí que tenía que ver. Y las habilidades que se usan cuando tienes que diagnosticar algo en un proyecto ajeno son súper útiles. O sea, tienes un tiempo limitado para coger un proyecto del que no sabías absolutamente nada, empezar a mirar un poco sin ningún tipo de guidelines ni de documentación ni nada, cómo funciona para poder ver qué está pasando. Es como ser una especie de mini Sherlock en cada proyecto. Entonces era muy, muy, muy interesante, muy enriquecedor.